¡Muchas mis señores! Allá para el Max, pinche castoroso ¡Maravillas! ¡Todo es maravillas! ¡Ey Max! ¡Toda la gente! ¡Todo es maravillas! ¡Sin humildad, güey! ¡Solimos de acá, voy a pie! ¡San huevo! ¡Amos con el siguiente tema, señores! ¡Dicen la maldita pasajeriza los pasajeros, el menos del cache! ¡Saludos para ti, pinche tornas! ¡Que te duele mucho! ¡Que te ladrón el mocho! ¡Allá para el pinche pirata! ¡Allá para el pinche rey de los siete bares! ¡Saludos para el pinche pirata! ¡Ah, ya saben mi pirata! Aquí estoy venido a San Luis Potosí Muchos dicen que soy culero y la neta no Soy mojito, pero culero no ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es lo que te sigue de culero! ¡La neta, la neta, mi pirata! ¡Hoy se hay avión que no soy culero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy viento urgente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siguiente tema para toda la pinche banda bailadora! Con este tema nos llevamos a la noche Un tema que vamos a proyectar por allá En la ciudad Ciudad de Puebla ¡Esos los pichos ojos rojos para mi banda marihuana! ¡La pago! Por tu manera de ser ¡Déjala prendo! ¡Ay, güey! ¡Déjala prendo! ¡Qué bonito tema, señores! Vamos a ver si tiene tema Hay para el pinche grato Pinche grato y toda la generación El tema para producción ¡Sueche! ¡Sueche! ¡Chrachita! ¡Sueche! ¡Así que me hizo efecto! ¡Sueche! Esa canción Esa canción Muy bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!